. Los dos R que implican a Chávez El ex todopoderoso Manuel Chávez, presidente del gobierno andaluz durante 19 años, ministro con Felipe González y Zapatero, presidente del PSOE durante 12 años, secretario general del PSOE andaluz a lo largo de 16 años, además de diputado y senador, subirá el lunes al estrado en la Audiencia de Sevilla para declarar por los R, uno de los mayores casos de corrupción del país. . Después de más de tres meses de interrogatorios a 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en los R, llega por fin el turno de Chávez. . Sobre el ex presidente andaluz recae una acusación de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. . Pide para él una condena de 10 años de inhabilitación. . 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 Los dos R que incriminan al ex presidente sentado en el banquillo son los de Villore y la faja pirítica de Huelva. . 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 que finalmente se vieron beneficiados por un ERE subvencionado por la Junta con 1,6 millones. Le piden a nuestro presidente Manolo Chávez que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo e interceda por nosotros ya que, tras reunirse con Javier Guerrero el pasado 23 de diciembre de 2003, y comprometerse con nosotros y nuestro alcalde a buscar una pronta solución, Aún seguimos esperando, recoge la misiva, reproducida en esta página, que entregaron al expresidente en su visita a la localidad sevillana de Osuna. Aseguradoras. Finalmente, la ayuda prometida por el presidente de la Junta terminó articulándose mediante la concesión de ayudas para el pago de prejubilaciones a siete trabajadores. Las pólizas se formalizaron con las aseguradoras Apra Leven y Personal Life y conllevaron pagos para la administración andaluza por importe de un millón 603 mil 557,37 euros. El ERE de la faja pirítica también incrimina a Chávez. Un atestado de la Guardia Civil constata que el ex presidente andaluz conoce el fraude desde al menos 2004, cuando un grupo de mineros de Huelva denunció ante él por escrito que su gobierno estaba pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello porque no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera. El ERE de la Guardia Civil En vez de abrir una investigación, la Junta encubrió el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes. El mundo destapó el asunto en noviembre de 2011, cuando obtuvo una documentación que demostraba que un grupo de mineros informó a Chávez de la existencia de intrusos en los ERE. Los mineros enviaron un fax a Chávez el 30 de diciembre de 2003 en el que, entre un largo número de irregularidades, le informaban de que había compañeros que no han sido ni mineros y que están prejubilados. El presidente tramitó la queja ocho días después, el 7 de enero de 2004, pero no como un posible caso de fraude sino como una denuncia de discriminación.